Hola y bienvenidos ¿Por qué este niño ha cuestionado la economía bollante de esta ciudad? Perdón Yocotaro, ¿qué tratas de decirme? Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Levito, estamos aquí en Nier Automata, Nier Replica Nier Automata, he estado jugando fuera de cámaras un poquito, eh, para hacer Ah, no he llegado, sí que he llegado, para hacer un par de misioncillas, ¿vale? Y me han dado algo de pasta Entonces he pillado la daga fénix, que hace como mucho daño, pero es fea de la putísima hostia O sea, mírala, es fea como pegarle un padre con un calcetín sudado, pero funciona ¿Vale? Así que vamos a hacer, vámonos a, eh Hay que ir a las Queremos ir a la chatarrería Nos falta una piel de cabra y, eh, tres de aceite Así que vamos a hacer chatarrería ¿Vale? He pillado armas porque he hecho misiones que eran secundarias, pero de matar bichos, y esos te dan como 30.000 de pasta cada una Entonces, son bastante agradecidas de completar Ah, vale, esto es aquí Eh Vale, ¿cómo sale? La chatarrería es por allí, ¿no? Ahora canta Tengo una misión que es que en esta zona en esta parte nos, eh hay un monstruo en este puente que tiene que aparecer o tenemos que matar pero aún no ha salido Como por esta zona, ¿no? Como por el antiguo puente lo decían Pero tienes que O sea, es como aleatorio que salga o no Entonces algún momento saldrá Esas sí que las quiero completar porque esas sí que te dan un montón de pasta Vale, este arma hace más daño por cierto Conzar Defensa mágica más 25 Vale Esta es rápida y hace un montón de años me gusta O sea, realmente como arma corta está bien Creo que tengo alguna lanza adicional A ver Ah, esta ya tenía Sí, tengo un señor de las bestias Que creo que esta arma se parece mucho puede ser, ¿no? A la que tiene luego la del Nier Automata Puede ser una referencia también Pero bueno Son armas lentas O sea que Es de la Daga Daga Fenix 2.40 de daño, eh No tiene Mira Esto es mejor Achabil Habrá que ver si me renta, eh Porque es lenta Pero... Vale, por ahí es En mapa sí que es verdad que es en realidad súper pequeñito, eh O sea que no hay que a menos así a cercanías no hay nada No sé es todo muy chiquitito Vale, tengo varias misiones de recolección aquí pero bueno tampoco me voy a buscar o sea yo voy a ir un poco a lo que Esto es un flashback, ¿no? No sé pero no sé cuánto podemos usar Oh, wow Vean esto Se ve muy nuevo Hey, cuidado ¿De acuerdo? Este lugar es peligroso Ah, vale Esto pasó En algún momento de estos cinco años ¿No? Hostia Se ha muerto el hermano mayor Jacob Oh, Dios Esto no puede suceder Jacob ¡Jacob! 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 ¡No! Oh, Dios ¡No! ¡No! El buenante Quizámos Pueden hablar con los hermanos Va a estar solo Cuatro años, eh Por eso digo, no tiene sentido En un mundo tan pequeño, ¿cómo ha pasado cinco años sin venir a ayudar a ver a este tío? Quiero decir, cuatro o cinco años, o sea, tendrías que haber venido a mejorar tu arma al menos una vez Si yo estuviera en este mundo tan limitado, visitaría todo mínimo tres veces al día Necesito preguntarte algo, ¿qué es? ¿Has escuchado rumores sobre las sombras alrededor de aquí? No los pequeños, estoy buscando uno que es inusualmente grande y poderoso No, no he escuchado nada de eso Pero no he estado escuchando Lo que quiero es destruir a los robots Solo los arreglos Ah, vale, porque fue un robot el que mató a su... Fue el robot el que lo mató No me mejoran las armas Voluntad férrea, espados manos Ah, mira, esta la tengo aquí Espados manos, voluntad férrea Vale, vale, si consigue avanzar la historia ¡Hala! Un arma menos Ha sido fácil Chico, tachándolas, eh No, 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 no... Bien Lentes, creo que necesito lentes para algo No sé para qué ¿Enforzamos algo? Ya no puedo forzar casi nada Cuesta 80.000 movidas Claro, yo querría me forzar esto Dos huevos gigantes ¿Qué ves que es peor? ¿La lanza? No, es que es peor No merece la pena A ver, un momento ¿Tengo alguna misión que me pida algo de esto? A ver Sardinas Mira, lente rota, batería rota Interruptor misterioso Lente rota, batería rota No se pillan los troncos Así que voy a comprar ya que estoy aquí Mira, lo compramos luego cuando volvamos Básicamente porque las recolecciones Luego me van a dar más pasta O sea que Me hace la pena Esto era un Bien ascensor por aquí o algo No, no Ah, cola de rata No se va a ir a echar esta un rato No, no ¿No? ¿Es aquí o en el otro? Está cerrado ¡Suscríbete al canal! Sí, hubo esta señora vieja que me ayudó una vez, y estoy arreglando la casa donde vivía. Exactamente quién hizo la ayuda. Es una cuestión de debate, pero en cuanto a esto. Hostia, ni me acuerdo cómo iba esto. Sotano 2 es donde he dicho que sé que estaban las cosas, ¿no? De la creación. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese poder aquí viene muy bien. En realidad viene súper bien, tú. ¡Suscríbete al canal! No hay más que aparecer bombas. Pero no quiero yo bombas para nada, ¿no? Nada me va a entender que las necesite. No había nada aquí, ¿entonces? O sea, hemos venido desde allí. ¡Ah, no! Esto es la movida esta. Ah, está todo roto ya. Ah, pues no. Creo que estoy yendo por donde ya he ido. No. 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 Nada, por eso creo que estos enemigos son debiluchos y ya está. No. 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 Oye. Hostia, no lo había visto Como he venido Kainé hasta aquí Hostia Ah, nuevos enemigos Ah, no, nuevo jefe No, este no me he pegado ya con él Este me quiere sonar un huevo Hostia Hostia No sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy. Pues suerte que cada uno de estos me está dando materiales, pero no sé del todo si estoy haciendo lo que tengo o si estoy perdiendo el tiempo. Vamos buscando puertas cerradas. Todo esto ha cerrado, pero no sé si... Cerrado de verdad o cerrado antibombas. Me he atacado a los dos. Mira, es aquí una bomba. Vale, pero no puedo ir a ningún lado. Qué manera de destrozarlos. No sé. Bueno, adiós. Yo creo que al menos me estoy llevando movidas. Vayan a ser útiles luego, ¿no? A todos estos. ¡Hostia! Ok, hay otro. Oh, que hay infinitos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Que todos los monstruos saquen aquí tanto, tanto, tanto componente a diferencia de otros sitios no puede ser casual. ¿Entonces será por aquí por donde voy a que ir? Mira cuánta mierda, tío. ¿Eso quién se va a dejar? Ni siquiera. ¿Qué pasa? Para ver con estos montas. ¿Qué pasa con estos montas? No sé. No sé. Te lo sé mucho. No sé. Todas las manos descargas. Ya, ni se ajen me. ¡Ah! Vale Vale, pues en realidad ya hemos visto toda esta parte ¡Uh! En realidad está guapísimo este hechizo, ¿eh? El de llevarte la magia Pues te protege y les hace daño Vale, voy a por aquí algún camino roto No, no, simplemente esto está encerrado Ah, aquí hay un dado roto No voy a llegar, creo, ¿eh? No, no llego Vale, entero ya hemos ido por todo Así que vamos a ir a las profundidades Porque sótano 2 ya hemos ido Está cerrado Ah, vale Estos aguantan cero Al menos luego no me harán falta movidas estas Yo confío en estar yendo por el lado que toca Si no Aquí es donde estaba el robot ¿No? ¿No? Estos son las profundidades, o sea que noto, claro Sí, lo entiendo Esta es la plataforma donde luchamos al robot Este es como otro lado, ¿no? Primer piso O bien es otra zona que no habíamos visto O no tengo ni donde estoy yendo ¡Oh! ¡Ah, la mierda! Hostia, que mal ¿Cómo iba a suponerlo? ¡Ah! Y esto es para salir Claro, esto no se acaba Hostia, ¿en serio? ¿Tengo que repetirlo todo? ¡Ah! Esto es aquí Claro, o sea, era el final Entonces tengo que ir por ahí O ya la misión es aquí ¡Ah, la misión es esta! Ya está El arma Esa misión ya está Esa es una cosa bastante impresionante Esa es una cosa muy impresionante Voy a empezar a upgradar tu arma Y desde que me hiciste un favor Bueno, en realidad Esto va a tomar un poco más tiempo que pensé No hay sentido en ti esperando No hay sentido en ti ¡Ah! Ah No hay sentido Eso es Vamos un momento a las misiones A ver como van A ver, el faro sin falero Diez lentes rotas Cinco baterías rotas Y siete interruptores misteriosos Lente rota Ah, no puedo comprar Joder, ese hijo no tengo dinero siquiera Hostia, hay que farmear un montón de robots, eh Busque El bosque es el segundo sitio donde tenemos que ir No hay jabalé aquí arriba, ¿no? En algún lugar tiene que haber cajas de... Cajas con suministro, algo cercano al agua Ah, mira, ahí hay una vez Que esto es parte de una misión De una anciana Eh, recoger y no la abras Hay una señora que me pidió que le pillara tres mercanc... Tres mercancías a la deriva O sea, que tiene que ser tres puntos con agua Y que no las mirase, me dijo la señora Entonces yo estoy haciendo caso y no estoy mirando Vale, no hay por aquí ningún bicho gigante Así que nos podemos subir al jabato No aparece por aquí nadie Hay que comprobarlo, eh Porque... Porque aquí hay un bosque Seguro que si lo mato me da... 30.000 fácil, eh O más Hostia, ahí está Ahí está Vale, acabamos de poner más pequeñas ¡Cáete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué daño hace! Vale, hace mucho, mucho, mucho daño Esto es un macroboss Pero me dan un arma, eh O sea que... Cero gromas Vale, el problema es que ahora pueden no aparecer O sea, en una misma recarga de mapa pueden no aparecer ¿La caja la he cogido? ¿Me la ha contado? ¿O no? No No, quiero examinar No sé, pero no es mi... No es mi motín No es mi... ¡Perdón! ¡Oye! Que me quiero subir al jabalí Lo que hace por algo Ahora puede no aparecer ¿Ves? Puede simplemente no aparecer Es el problema que si te mata ¡Hostia! Perdón, 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 perdón Está bien Me da miedo que sea exactamente lo mismo ¿Qué es el chino? Oh, hola ¿Cómo estáis? ¿Hm? Quiero saber si algovale que es suceda? Bueno Bueno Yo he estado emocionando Más bien Más maldito Cuando visito el árbol divino El árbol divino? Es un árbol El árbol legendario que existe en el corazón de nuestro pueblo. ¿Has investigado la causa de esta presencia? No realmente, no. ¿Y por qué no? Bueno, no deberíamos ir realmente cerca del árbol. Excepto por el peor. ¿Y por qué es eso? No lo sé. Es solo como siempre ha sido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Forrest Curse. Si, si eso es lo que sucedió, creo que Curse podría ser una cosa apropiante para llamar. Sí, vi un niño hace tiempo. Creo que estaba malo. Todo parece normal aquí. Aparece que hemos llegado a un final morto. Digo, ¿qué es eso en la tierra? Solo unas verduras divertidas. Ah, una poesía de poesía, lo haría. No han entrado ni... No han entrado ni... Ni Emil ni el otro. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué bien!? ¿Por qué parezca nos enfrentamos a encuentre nada más personas del mismo en esta ocasión? No. Puede hablar, Vice. Como si Grimoire Vice puede expulsar de ese castigo. Espera. No creo que eso ya está terminada. No, no, no Negro, pura oscuridad Pintándolo todo Palabras repartidas por aquí y por allá a través de la negrura Palabras amables, palabras duras Palabras de amor, todas refugiendo en la oscuridad Como diamantes Ya no quedaban muchas palabras, pero tampoco mucho tiempo El árbol se giró hacia los cielos Aferrándose desesperadamente a las palabras Esto está mal Susurró el árbol con la voz del viento a través de las hojas Esto no es lo que debería ocurrir El plan ha fracasado Hace mucho tiempo el árbol Lo recordaba todo sobre el mundo Este era su cometido, su función, su propósito Su estremecía con algo cercano A la dicha cuando reunía los recuerdos de la humanidad No era coincidencia Las emociones formaban parte del árbol Tanto como las propias raíces de la corteza Recuerdos acumulados como rocillos sobre las gruesas hojas verdes del árbol Y que en su momento habían conformado una telaraña que se extendía por todo el mundo Las palabras se precipitaban hasta la luz para filtrarse sobre el tamiz de las hojas hacia la fuente de los recuerdos En dicha fuente las palabras se unían entre sí y formaban colonias Unas colonias que se fusionaban en remolinos de luz y luego se materializaban en estrellas Cada estrella era como una hija del árbol y las amaba a todas Mira mi recuerdo Hay un niño aquejado por alguna enfermedad Es demasiado pequeño para haber sufrido tanto No es más que un saco de huesos y tiene la piel un tono más pálido que las sábanas sobre las que descansa Los padres incapaces de verlo sufrir así ya no vienen a verlo Hace mucho que los doctores lo han dejado en manos de los dioses El chico también ha abandonado toda esperanza Entre los oscuros recovecos de su joven corazón emanan sentimientos tan extraños como el cansancio y el odio Él trata de rechazar el tenebroso horror que brota de su cuerpo Pero por más esfuerzos que haga o más lágrimas derrame no puede expulsar al invasor Hace tiempo que dejó atrás el resentimiento hacia sus padres y médicos Pero ahora su dolor es tal que apenas alberga espacio en su corazón para pensar en los demás Solo hay una persona a la que el chico encuentra regocijo Una joven lozana de piel morena y profundos ojos de color verde Representa la luz que marca el camino para él Su mera presencia le reconforta No obstante es incapaz de mirarle a la cara Cada vez que se encuentra en el resumen a desprecio por su propio estado Este odio no tarda en fulminar la alegría que siente cuando la chica lo visita La chica dejará de aparecer, él lo sabe, cada momento de vigilia lo pasa teniendo ese día Desearía poder hablar con ella y mostrarle sus sentimientos para impedirlo Pero la conversación nunca se da La chica desaparece El chico muere en soledad El árbol recoge este recuerdo y lo almacena cuidadosamente en su interior En él hay grabado una sola palabra Envidia Mira mi recuerdo Hay una guerrera Su gran enemigo es una bestia de ojos rojos que no acierta a comprender Al golpearla con su espada La bestia se convierte en una columna de sal y muere Sin embargo cuando el humo blanco se disipa aparece un nuevo enemigo Y otro Y otro La guerrera sabe que sus esfuerzos no sirven de nada Pero se siente realizada al enfrentarse a interminable flujo de rivales En las profundidades de la mente intoxicada de la guerrera queda un vago recuerdo de una hija Puede que solo exista en su cabeza que solo sean los últimos reductos de un intenso sueño Está confusa Sus amigos guerreros vienen y van Algunos huyen despavolidos Otros son devorados Emprendió la lucha junto a 23 compañeros Pero la mayoría han pasado a mejor vida El cuerpo de la guerrera se estremece Al principio desconoce el motivo Cuando oye el grave y violento ruido La arena ya se está envuelta en tinieblas Al mirar hacia arriba Observa que hay una bestia cuyo tamaño impide ver el cielo Ríe Que ella recuerde Siempre lo ha hecho Cubierta de sangre y tierra la guerrera ríe Ríe sin cesar hasta que la ciudad donde moda a su hija acaba reducida a cenizas Este recuerdo lleva mucho tiempo almacenado Lleva grabada una sola palabra Pérdida ¿Ariok? ¿Sere? Mira mi recuerdo Un dragón rojo ¡Uuuuuh! El primero es Sere El niño Esta era Ariok ¿No? La guerrera que mataba enemigos Y que no paraban hasta que pierda a su hija Un dragón rojo cae desde los cielos ¡Ah! Ese recuerdo se ha perdido Una lástima Era uno de mis favoritos ¡Uuuuuh! ¡Ho, ho, ho! Tras numerosos siglos de existencia Al árbol observó que sus recuerdos Etiquetados con su esmero Comenzaban a menguar Otrora Otrora Aparentemente infinitos Los recuerdos comenzaban a mostrar Síntomas de desaparición inminente El árbol no sintió pena por ello Cualquier atisbo de pesar Era un sentimiento que escapaba Su comprensión Más eso sí Tuvo la sensación De que algo faltaba La montaña de recuerdos Que con tanto mimo había reunido Había desaparecido El árbol extendió las ramas al máximo Pero ningún recuerdo nuevo Pareció fluir La fuente de recuerdos Pasearse en un foso negro y vacío Un hueco donde una vez floreció la vida El árbol había perdido su propósito No quedaba sino examinar Los pocos recuerdos Que permanecían bajo sus ramas Esparcidos por el suelo Por este motivo El árbol le agradó Que el joven y su compañante Se presentaran en la sala Pues sí que es sombrío el lugar La sala en la que Nier ha entrado Estaba casi vacía por completo Solo acertó a ver unos cristales Descuidadamente esparcidos por el suelo Tras coger uno de ellos Y observarlo Nier vio de repente Algo que le era conocido Se trataba del bosque de las leyendas Cuyos aldeanos son prisioneros De sus propios sueños Pido perdón Versó el árbol Esto es todo lo que queda Mientras Nier perplejo Calababa mirada en la joya Una voz sonó de repente En las profundidades de su mente La voz le rogaba atención Era una orden Seguirla era obligatorio De golpe Se dieron cuenta De que ambos debían escuchar Ambos deben escuchar Fíjate Una pequeña y sombría figura Emergió desde el suelo Parecía ser una sombra La sombra sostenía varias joyas En la mano Mientras que como si fueran Fragmentos de dientes rotos Escupía algunas más Estas mostraban imágenes Y emitían sonidos Antes de desaparecer Para siempre La criatura se divertía hábilmente Con los recuerdos Y maltrataba a los valiosos objetos Como si fuera una pila De juguetes baratos Parece que la sombra Se nutre de los recuerdos ¿Estos bichos comen recuerdos? El árbol extendió una rama Hacia Nier Sin pensarse dos veces Nier clavó su espada En la sombra Y la abrió estómago de cuajo La sombra expulsó Varias joyas Que quedaron esparcidas Por el suelo Mira Pensó el árbol Ahí está el recuerdo De certeza que había perdido Y el de satisfacción Y muchos otros Sí Esto me gusta El árbol abrió la boca Y se dispuso a hablar Pero no emitió sonido alguno Mil años de silencio Y soledad Habían provocado Que el árbol olvidara ciertas cosas Más lejos de mostrarse contrariado Mostró un buen talante Concentrando toda su energía En poder articular palabras El árbol improvisó Una especie de cuerda vocal Y volvió a intentarlo Yo Yo te imploro Escupí una joya verde Brillante Otra vez Yo te imploro Eso es ¿De qué color es la envidia perdida? ¿Verde? ¡Ha hablado! Esta sombra es inteligente Y tiene sentimientos ¿Y qué más da? Nier diseñó el comentario Vice Mientras su espada Cortaba el brazo derecho De la sombra Este extendió su otro brazo Hacia Nier Tengo que tocarte Tengo que establecer contacto En cuanto rozó a Nier Con los dedos El árbol empezó a hacer Recibir una cálida sensación Algo caliente Atravesó sus dedos Hacia su brazo Y de ahí se expandió Hacia todo su cuerpo Era emoción Más de lo que había sentido En siglos Sorprendido El árbol gritó de gozo Mil años de soledad Mil años de mera Contemplación El árbol sintió Que se iba a quebrar El árbol había estado Solo durante largos siglos Su corazón preso Bajo pesadas cadenas Pero eso se ha acabado Nuevas emociones Comenzaban a iluminarle Por dentro No se trataba De las emociones sencillas De las que había sido diseñado Aquello suponía El nacimiento De un alma Y el chico Fue la llave Esta fue la promesa Realizada tiempo atrás Así se liberaría El estómago del árbol Empezó a palpitar De dolor Una nueva y desagradable Sensación Pero el momento No había llegado aún Yo te imploro ¿Cuántos perdieron la vida Ante la guerrera Que se enfrentó A las bestias De ojos rojos? Su hija Y 23 amigos Bueno Ya está bien de acertijos Voy a acabar con esta sombra De una vez por todas Un objeto redondo Y brillante Cae en el estómago rajado Y se estiró contra el suelo La llave Gritó el libro Protege la llave La espada del hombre Perdió velocidad El tiempo comenzó A dilatarse En su alrededor Estirándose y frenándose El tiempo es esencial La siguiente palabra Ha de ser oída Las palabras explotaron Parecía difícil Discernir su significado La fuente de recuerdos Comenzó a gritarse Mientras una infinita negrura Se abría paso Por la pared Vais Este mundo Se viene abajo Nier ¿Cómo puede un mundo De letras Yo te imploro Lo más importante Mundo Yona La luz estaba completa Los recuerdos Desaparecieron La identidad del árbol Comenzó a desaparecer A medida que las letras Se borraban lentamente Vinier volvió Al mundo real Y el árbol Quedó satisfecho Desde luego Es original Estas partes ¿Qué es eso? No me he pensado Que las lágrimas Estaban capables De pensamiento racional No me importa Si pueden tap dancer Y jugar el fiddel Solo quiero matarlos Sin todo esto Con el árbol Deferrado No tenemos que preocuparnos De ser buried En su mundo De letras A pesar De supuesto El tiempo Se empieza a reivindar O sea El templo Recordó al dragón ¡Ojo! El árbol de la memoria Hostia Bueno va ¡Ojo! ¡Ojo! Fue Sin embargo Mientras tanto Mi esposa Y de cada vez Me he enviado Presentada El verdadero culpable Fue Te lo puedes creer Menuda historia ¿Cómo terminará? Me quedo de piedra Aunque no se ha ocultado En parte de historia Veo que pillas el hilo Sí Pero sin saber Cómo acabará ¿Y ahora qué? Comprar Una carta De más o menos Uf Vale va Esta sí que sale Hostia lo mismo No es esto Vale para algo Vamos a oír la otra historia Me faltaba esta Qué misterio Para siempre También alfabeticulosa Bastante A veces Hace unas cosas Este juego Que yo te juro Que no Bueno Ya tenemos La segunda ¿Tú te quedas aquí? ¿Cómo que nada? Ah vale Lo del niño Vale Es que cada uno Va como a su propia misión ¿Qué? 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 Nos sacamos Por ese grande árbol ¿Tú me acupe? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me estoy lleno ¿Estás chido? ¿Estás chido? Las hermanas son claros Son claros Y incluso las hermanas como tú No esperas La verdad De acuerdo Es hermosa ¡Dale! Me dame otra Oh, creo que Vice era correcto sobre esas verduras. Me parece que alguien me atrapó en la cueva. Hey, ¿qué pasa? No, no, no me digas que tomaste una de esas verduras. El amor de árboles, esas cosas son muertes. Rápido, toma esta anidota antes de que pierdes. Pensaba que era un perro ahí. Ah, el niño se comió bayas. El niño se comió bayas. Un niño. Oh, Dios mío, seguro que ese niño comió una de esas verduras. Sí, probablemente. Y si el perro es tan doloroso para ti, solo puedo imaginar lo que haría para un niño pequeño. Hey, Connie, ¿me tomaste la anidota? No lo necesitan. Dios mío, esas verduras eran increíbles. Tío, tío. Vale, eso lo ponemos para el niño. Uy, no parece. Puedo sentar ahí todo el rato y recargar hasta que aparezca. Eso puede llevarnos un rato largo. Seguramente los hermanos dentro de poco tengan algo nuevo para nosotros. No sé qué. No urge. Ay, que agua popola, ¿no? Vale. Estado de Nier, te informamos que hemos completado el trabajo a la mejora de tu arma. Estaréis disponibles para que cojas tan pronto como sea posible. Tengo también una petición más personal que por muerte, la cual espero que podamos discutir cuando queden en el colegio de un hermano. Un colegio de salud, a los hermanos. Un colegio personal. Él ha hecho mucho para nosotros. Deberíamos ver lo que queríamos. ¡Vamos a la caja, entonces! Vale. Eh... Vas a resolver la movida de los niños antes. Hay cuánta pasta me sueltan. Entonces no me acuerdo dónde está la misión. Tiene que ser alguien que tenga la... La marca encima. Ahí. 10.000. Vale. Bastante bien. 10.000. No está... No está mal. Eh... Vale. Eh... Nada. Pues lo vamos a dejar aquí, creo yo. Y así la siguiente. Ya hacemos la siguiente. Este es el que me dio la misión, creo. ¿Qué misión me dio este? Ah, sí. Este que quiere movidas. O sea... Este es uno que quiere movidas. Ahí se aparece el monstruo. Que no creo todavía, ¿no? O sea, es como que... Yo le había leído eso. Que tardaba mucho en aparecer. A ver, si vuelve a aparecer. Si me lo encuentro, me lo mato. Porque me va a curar todo el rato. Ahora sé que no me puedo dejar a poca vida. Básicamente que venía hasta aquí. Ver si aparece. Ver que no... Oh, ya ha aparecido. No lo he visto. Sosotos no juntos. No debajo. Oh, no. No hay una buena madre. No le saltamos. No hay... No hay una buena madre. No hay una buena madre. Vamos a tirar un poquito por este rollo. No creas que esto le quita mucho, eh. Hay que quitarse encima primero a las chicas, a las que tiran mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Ya no queda ninguna? No, solo queda él. Que poco le quito. Vamos a probar con la laga fenix. Lo más le daño le hace es la magia. Vamos a probar. Se puede por la aleación. O por el veneno. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Vale! ¡Oh! ¡Fuera! Ahora por fin le hacemos daño. Venga, muere. Espada, una mano, susurro del laberinto. Dime que es mejor. ¡Ah! ¡Es mucho peor! Es mucho peor. No vale para nada. Y que es el peor mágico. Es terrible. Bueno, a ver cuánta pasta me dan por esto. Me tienen que quedar pasta por esto. ¡Treinta mil! Si me gusta. Y un arma, que era lo verdaderamente importante. ¡Vale! Pues lo vamos a dejar aquí. Y próximamente... Más. ¡Hala! Un... Ah, se puede hacer inmediato. Se puede hacer inmediato. Ahora está todo. ¡Ah! Si estás parado hace como... Bueno, no sé. Vale. Próximamente más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Adiósito!